Aquí estamos, ¿no? Ya está pariente Sí, ya está aceptado, está cargando ahorita Estamos, estoy en el helicóptero Sí Me olvida que los servidores de EA son una basura Sí Igual con el FIFA, ¿te acuerdas? Es lo que a veces había que reiniciar Todavía, igual me pasó cuando lo he jugado Creo que, ¿me votó? Ah, no, no, ahí estamos Antes de que se ponga mal, lo voy a poner iniciar de una vez ¿Cuál es tu plan? No sé ¿Dónde he jugado para Telefron 2 cuando me lo han regalado? Uy, igual estaba horrible los servidores Debe seguir encima de la gente Veinte, a ver si tengo que darle a abrir el juego para poder jugar online Ojalá de en el base de 2042 Estoy muy inteligente en tu libro, pero creo que se ha hecho No puedo argumentar con eso Te juro, voy a investigar como crear mi propio servidor Sí, a ver Tú elegí el que quieras Ah, Vincent Moretti Delito, fraude, desfalco, asesinato Le han caído 14 años Racional, disciplinado, reservado Tras sacarse un título universitario de contabilidad y finanzas Y casarse con su nuevo instituto Sí, Vincent consiguió un empleo fijo en banca La promesa de ganar dinero fácil Acabó sin dañicos Decidió meterse en el mundo de crimen organizado El yo Leo Caruso Delito, atraco, arma normal, asalto Hurto mayor Acumplió seis meses de ocho años Confiado, irrecible, sarcástico Leo se crió en un orfanato Y empezó a delinquir desde muy joven Todo se complicó mucho con el robo de un famoso diamante Ahora tiene que salir de la cárcel y arreglar las cosas por su hijo y mujer Por si Ya pues Tú eres asesino Ok Pero yo soy loro Jeje Haré como Como me rompe Me fracturaré la nariz para Operarme de excusa Me da miedo Tabular esto Sí, cuido, cuido Como en el FIFA, ¿no? Jeje Que bueno que tengo discos en mi celo Ahí voy a poner las músicas Dale, dale Oye, ¿a vos te aparece así todo el rato esa barrita de conexión así subiendo y bajando? Jeje, sí, a mí igual Que caca Prision Regist first Clays Koolianos ¿Qué pasó? El nombre de ese era Koolianos El apellido era Koolianos Koolianos Ese se parece a mi profesor ¿Este? ¿El tatuado o quien? El profe de inglés No, este, este ¿Ese que te has escogido? Sí No, no, el tuyo ¿El mío? Sí Sí Canchitas de básquet Porque todo tiene que ser color desierto Parece Tatooine Ah, sí Y parece un colegio británico también Oye, ¿qué otro bot aparte del Dorian y el Daira tenemos? Porque el Daira ya no pone canciones porque está mal y el Dorian no puede ser en el lugar ¿Chip bot creo? No, aunque sé No sé o es Yo me voy a acomodar los lentes No, yo se lo tengo izquierdo Correr Uy, la sensibilidad que abajo está Altísima El paus, ¿no ve? Ajá Eso me hace que fuera un Chartered Sí, tienen la misma estética, ¿no? Uy, lo que, uy, un Chartered va a salir, ¿no ve? Para Steam Igual God of War Yo solo deseé que salga de Last of Us en uno y en dos, la verdad Salga de Last of Us es mi segundo juego favorito de todos Ah, sí, se le voy a bajar la sensibilidad, te juro que no puedo Oh, Dios mío, este lugar es malo Es, es realmente, realmente malo No sé, no, no puedo... No puedo espantar, no me perdoe aquí, no me perdoe aquí, hombre A ver, apela ¿Quien ha entrado? ¿Quién ha entrado? Oh, Roberto Hola, hola Roberto Estaba conectando el audífono Sabido, y no te falta razón, pero aquí lo haces. Digo, ¿te ha visto el final de Las Dragonas? No, no me viste. Creo que se casa a Kobayashi con... No, 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 pero en el último capítulo están vestidas de novias, creo. Sí, pero Kobayashi está escapando. ¿De Toru? Es muy bueno ese final, solo no le spoileas al Duke, él piensa verlo. Oye, no le spoileas, ahí el spoileas de Kaguya, ¿sabes no me pasó? Sí. No, además de Kobayashi es de comedia, pero igual no me spoileas en lo posible. Es muy divertido Kobayashi. No, no puedo recordar, pero tengo a Kimen, eso me queda en el capítulo 6. ¿Kimetsu no hay ahí, va? Sí, como se va a cenar el domingo, creo, la segunda temporada. No, 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 no es segunda temporada, sino va a ser una recapitulación del Mugen Train. No, sí es segunda temporada, Roberto, ¿qué estás hablando? No, en diciembre es la segunda temporada. Es el... No, hay un contador de cuántos días faltan para Kimetsu, faltan dos o tres días, creo. Sí, es la segunda temporada, Roberto, te has confundido. No, han dicho dos cosas, segunda temporada para diciembre y la recapitulación del Mugen Train en octubre. A ver, voy a buscar un cacho. No, yo he visto que desde octubre todos los domingos se va a transmitir. Ya conoces la fecha de la esa. Ya, a ver, si es eso, tal vez me estoy confundiendo con los dos. Te estás confundiendo. Sí, ya me voy a estar confundiendo, probablemente. ¿Para dónde puedo ver este virgen cuarado aquí con su culo lagre? Te está enmanguereando. Demon Slayer Kimetsu Noyawa Mugen Train Arc, 10 de octubre en Japón. Será una versión editada en seis episodios con nueva música y un nuevo primer episodio. Ni edito con Kyojuro Rengoku. Ve, ese en octubre es el... otra vez el Mugen Train. El 2 de octubre empieza el... el... segunda temporada. Kimetsu Noyawa, distrito... el arco del... distrito del entretenimiento, 5 de diciembre en Japón. Aquí está, si quieren... Lo voy a sacar en screen. Ahí, yo esperando. No da miedo. Uy. Pásalo al WhatsApp porque es que nos da miedo a Google Ads. Ah, voy a pasar link. No da miedo a tabular aquí en el... en el... en el... en la com. Después de una de las sesión. Mira, estoy arriba. ¿Dónde me han pegado? Sí, bien veo lo que te han pegado. Bien. No, no, no la he venido. Estamos listos aquí. ¿Estás bien, hombre? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No tenemos todo el día! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Están jugando. Ah, voy a ya. Ah, voy a ya. Nos hemos comprado bien. No, 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 no. Es el de todos. Ajá. No me vi... Quería comprarme ese con mi hermano. Sí, ahora... Un día pues vienes a mi casa y jugamos, hay pantalla dividida Uno con mando y otro con el teclado Puede ser, puede ser, pero tengo examen el viernes, hoy día di un examen también ¿Te han sometido o crees que te ha ido bien? De hecho ya tenía el examen, así que... Supongo que habré dado bien, pero tenemos revisión con el docente El jueves El jueves, el jueves, el jueves, el jueves Chiquiris Oigan hay un anime de... Que solo quedan unos 5 hombres en la tierra y están pensando refavorar la tierra ¡Solo quedan unos 10 a mires han muerto por un video! Y solo quedan 5 en la tierra, las mujeres sobrevivieron Todas las mujeres Y solo quedan 5 hombres Sumatsunoharem Creo que todos sabemos que no es, creo que todavía hemos visto el video de que pasaría si, si hubiese dicho que era un hombre en la tierra Yo conocía a un anime de un tipo que se va a un planeta donde solo hay mujeres, porque los hombres se extinguieron A ver, pero lo voy a poner, normalmente cuando me sale un anime en tiktok, solo le saco scream y no lo guardo Oh yeah? How do you know? How I know? What about this? Who lays? It's much more hype Any more questions? Just, just leave me alone, man Just leave me alone, man Oh, what do you have to do? Do you have to talk with the people? Who's winning? Me, of course You look like you need to work out Just beep up a little Isn't he always winning? Hey, hey, you're calling me a cheater? What if I did? He's right, you are always winning Are you cheating? Of course not It's skills How are you? I checked the dice I might just do that It's all the equipment you need Yeah, take a look at these vices Oh yeah, take a look at my pets I can move them too The more you can get the better The more you can get the better The more you can get the better But thanks for the other show Sure, sure You're welcome, you're welcome She's next time Woo, who's he? Yeah Uh... 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 ¡Suscríbete a tu lado, pájero! ¡Aaaaaaaah! ¡Suscríbete a tu lado, pájero! ¡Pero, pero es... es... es tan claro! ¿Estás seguro? ¡Sí! ¡No, el voz está en mi... ¡¿Llegaría a 20?! ¿Estás diciendo que es todo en mi cabeza? ¡Aaaaaaa! ¡Suscríbete a tu lado, pájero! ¡Me acabo de bañar y estoy transpirando! No puedo No puedo No voy a transpirar en la vida real Eso no es divertido Es muy difícil ¿Por qué no te damos una vez ¿Por qué no te vas a hacer ¿Por qué no te vas a hacer ¿Por qué no te vas a hacer ¿Por qué? ¿Por qué no te vas a hacer Claro, puedo hacer eso ¡Vale, pues! ¡Estoy esperando! ¡Pero, acabo de hacer y tengo que hacer de nuevo! ¿Quieres que haces otra vez? La cancha de baloncesto, eh Eso para su universidad británica Sí Hay bastante pesca en el mar ¿Qué pesca estás hablando? ¿Estoy aquí para la vida? ¡Estoy aquí para la vida! ¿Tienes niños ahí? ¡No, hombre! ¡Estoy solo! ¡Oye, este negro es igual al mío! ¿Tu negro es igual al mío? No, el negro es igual al mío No, el negro es igual al mío No, el negro es igual al mío Por ahí, esos dos negros están igual No, el negro es igual al mío 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 Yo realmente entiendo como la Garza va a la paz Oh, me están sacando la puta Mala mierda Ya que esta sacando el maiz ¿Qué es eso? ¿Qué es ese abrir? Botón izquierdo del ratón BDR es de clic derecho Dale vos toca Dale dale pato Es tuyo pato Si 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 Es que es bastante poco intuitivo saber realmente con qué botón apretar Deberían poner una fotito del mouse nomás ¿no? Si Ya estoy dando laquete Más bien no hay error ¿no? O sea Si, imagínate Ya lo habría, reinicio veinte veces esta escena Un laquazo del ratón Si Tengo otro Que se crea el karate que hace Dale eh No no, ah, apretó el otro botón Me he confundido de botón Yo he pasado 20 veces así Si Aunque sea debería tener diferente color o algo Si Que no eran panas? No, solo han hecho combos Creo que quedaron combos por el inicio Creo que eso del inicio sucede después de esto Gracias a todos de cuando se conocen en la cárcel ¡Ahora! 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 ¡No, no! ¡Ahora! ¡Ahora! Nada recuerdas no sé qué personaje de qué película es que hay Me acuerdo un poquito más entonces No sé por qué. ¿Manhunt? Sí, ese juego de rostro está super violento. Ajá. Ahí es un mejor juego de rostro. Yo casi vomito una vez jugando. No, es divertido para desahogarse. Me neither. Me neither. ¿Estás escuchando? Hey, what the hell are you doing? No, 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 no. No, 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 no. Ahí me quedó mi jefecite cuando me portaba mal y era ahí a ver las paredes. En la casa. En la casa con su vida. ¿Estás ahí? Dame comida, carajo. No me va a apuñalar este gran puta. Ayúdame. Ven a ayudarme. Me sacó un cuchillo este. No, es un cepillo. Si un cepillo lo frotas en la pared, saca filo. Son trucos de cárcel. ¿Qué? Un cepillo de dientes. Yo quería hacer cepillo. Ah, me parece que era cepillo pegado a una navaja. No, no, no. Ese es un truco de cárcel. O sea, cepillo de dientes. Lo frotas en la esquina contra la pared. Y le sacas filo. Ayer conocía del... 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 Del truquito de... De que a un cepillo le ponías una navaja de... Afeitadora. Bueno, el del cepillo arrasándola a la... A la... A la pared. Oye, ¿qué le lanzó sartenes si no le pasa nada a este? Lo que más me sorprendes es que están sacando un cuchillo con... Con... Con punta. En la casa de tu cepa te dan... O sea, hay cuchillo de punta redonda para evitar esas cosas. Por eso, pero tú lo... Tú le sacas filo frotándolo en la pared. No, por eso. No, no. Me parece que... No es que algunos presionarios son los que cocinan. Ah, sí, sí, sí. Algo... Si o sí ponen... Si o sí los policías siempre hacen remisiones... Cada vez que acaban de ver si no... Si no le han sacado filo, le han hecho algo. Ah, la mierda. Me acordaba de eso, pero... Parece que aquí no están aplicando lo mismo. Esperemos que aquel apuñalador no tuviera esposa. Si. Que... Era que ataquen al mismo tiempo los tres. O que le lance la cachiporra en su jeta. Me gusta. Yo igual los de sus amigos. Tengo mala experiencia con ellas. Yo igual así. En serio, con un mancle de una foto me ha movido ahí adentro la aguja. Que feo. y otras dos veces cuando me han sacado sangre de los brazos, en la zona donde me han sacado sangre en un brazo, ha quedado toda morada y me dolía solo moverlo, y van tener que sacar en ambos brazos porque en una la cojo de la enfermedad no ha sacado bien, o no sé, no puso bien, no puso donde bien, y me ha sacado en el otro, yo soy Leo, Vincent, de los dos los he sentido teales por un culo de tiempo, no me mencionas, hoy lo hacemos con mi vida entera, lo digo, que es tu miedo con ese tipo, oye, la mano me está dando miedo a ver de las barritas de allá abajo, no me da la cabeza, él está en nuestra foto ahora, ¿me podrías darme un favor? ¿Como qué? ¿Qué es eso exactamente? Nada, hombre, es simple, simplemente necesito cuidar mi bebé cuando se me quiera, eso es todo. Sện, no entiendo, fíjame, a ver, wait, ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo no puedes saltar de aquí? Claro que sí, ¿Cómo vas a ir juntos? ¿Cómo no podemos saltar en la coja? Lo no hay ninguna opción. Bueno, bien, bueno, hola, ¿víjame. Lo amo. Just no te quedó. ¿Vamos en la coja? Lo siento. ¿Vamos en la coja? ¿Vamos en la coja? Vos ojos cerrados. ¿Quién entró? Alquilla No, alquilla Hola, hola ¿Qué hacen? Jugando Tareas Escaparse de la cárcel del chonchocoro Ok, lo distraigo Ya ni chonchocoro es esto El palma sola El Roblox El Roblox Listo ¿A dónde me voy? No sé a mí La enfermedad me va a hacer un tratamiento Uy Mierda Mierda No mierda ¿Cómo lo distraigo? Hazte con la herramienta ¿Dónde están las herramientas de mierda? Mierda ¿Qué haces? ¿Puedes hacer algo? Sí, sí, sí Golpea tu ventana Hey, tú ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No ¿Qué? ¿Qué haces? Yo no busco eso Listo No ¡Nee! ¡Osciete! 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 ¿Quién puso eso? Yo, yo, yo lo puedo ver Ya, ya, es que el chip ¿Es nuevo bot? Si, bueno nunca lo habíamos usado antes De hecho el bot instala a los 100 Si, pero nunca supimos como usarlo Come on That portion couldn't feed a hummingbird I thought that was a snack Sorry, that's all you get Jejeje ¿Y el Dorian también a muerto? No, osea lo que no agarra algunas canciones No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Hey, what are you up to? Nothing Let's move Pero... ¿Le ha lanzado el vuelvo? ¿Si? Si... ¿Si? 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 Si... 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 ¿No? ¿Se? ¿Si? ¿Se? Excuse me, I know what you're up to. I don't know what you're talking about. Come on now. Look, I appreciate what you did back there, but you need to back off. Hey. What? I'm sure you have good reasons to bust out of here, but I need to get out of here too. Yeah? Not my problem. Just offering my help here. Hey, you know what? I don't need your help. I can handle myself. Yeah? Like you did in the infirmary back there? You're trying to be funny? No, I'm not. Listen, I'm pretty much in on this. I'm just trying to make you understand that you can really use my help. Like I said, I can handle myself. I can handle myself. What about Harvey dead? What about Harvey dead? Harvey, la peta? What the fuck do you know about Harvey? Who have you been talking to? The walls are there. Are you supposed to do that? What does it mean when you call an anime NTR? Netorare. Netorare. I mean, it's a hentai that usually deals with infidelity. Maybe not. Yes. But notorare means infidelity, so to speak. With or without you, I'm not sure that our chances would be a lot better. Well, there's a lot of people that tell us to do or... To do... Or... I can't say... There is one of these... I mean, I think it's called another NTR. I'm not sure. ¿Ubiccas donde te mandé el que era NTR y VANILA? But no puede haber un hentai VANILA y NTR a la vez. Bueno, en esa página estaba catalogado, ¿sí? Es imposible, Juan y les... Es amor normal De las personas que van a cochinar No, es que los engañan A ambos y ambos se les quitan, pues Ah, este es sobre demo No sé, no sé por lo más el nombre Es correcto No, 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 no es cortito, es de un capítulo Ah, entonces no, no sé qué estoy diciendo Pues ese es el que es Vanilla y no Torare Sí Es mi plan Y yo decido lo que va a caer ¿Tienes eso? Claro, claro, lo que sea Quiero decir, lo que sea Si te lo hagas, te mataré a mí Sí, entiendo ¿Qué es tu plan? No, no, no No, no, no ¿Qué mierda es? Me voy a... Chonchocoro Mira, el chonchocoro no se hace un tan mal Mira, hay Nick Y este No, mira, Nick es feo A mí me aburré con ese anime Claro, sí Es que de todos los animes que me salieron en TikTok Ya a todos les saqué ScreamShot, su nombre Y estoy viendo Estoy tratando de recordar por qué les saqué ScreamShot Pero para quedarme con dudas Directo me voy a estar No estoy anotando la lista de animes para ver pendientes Un poquito Ah Benzo Un poquito Bien Bien Ah Ay, no, otra vez esto Diego, leete el Saki-chan, está buenísimo Bien, después Son cortitos los capítulos Por eso igual después voy a leer el Saki-chan Aunque no la tengo mucha esperanza, pero Tengo pleno de leerme llamado a tu Tengo que levantar a tu caja, ¿puedes hacer que suceda? Hay que, pues con la duda de que pasará después Pero a veces sería recomendable leerlo desde cero, ¿no? Porque lo han comprimido mucho Sí Yo, de lo que me parece, de que el de Kishokura con el yo Lo han hecho bien, al menos El anime no me resumen nada Ah, entonces diría que voy a leerlo, ya que no está acabado Y nunca va a acabar Bien, bien el anime Pero no va a acabar, así que me voy a hacer ese antojo en vano Así que directo lo voy a leer Ah, bien relegando, así, así, así La pica de imaginación a cómo son las voces y todo No, no va a contra de mis políticas No, no es así Lo voy a ver después No, no es así No, no lo hayas Quédate primero el anime de ir, recién el eterno Nah, qué flojera es, perder el tiempo Ahora que no ando con mucho tiempo, no voy a andar Antes tal vez se hubiera hecho eso Tetsu no Haren, muchas veces está en la emisión de este. Ha pedido que siempre. Siempre dicen que pasa lo mismo. No te vas a leer. He leído de una película y cuando ves la película ya te parecen una mierda. Pero no pienso ver después del anime. Solo pienso leerlo y listo. Mira el anime. Pasa pena. ¿Qué es eso ahí? Me parece como una mierda. ¡Claro mierda! ¡Claro eso! ¡Mmm! ¿Cómo? 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 Anyway, Over there. How the hell are you going to get up there? I'm going crazy... I just need to distract that guard. Then we'll be up there neuter. Yeah. I ain't doing it. That's for sure. Don't worry about it. I'll take care of it. Hey man, It looks like you missed a spot. sí lo que lo que tienes de lo que pero que no y y y y y y y ¿En serio? ¿En serio? Parece que es un trabajo difícil aquí No, no es tan malo ¿Qué estás hablando? Es muy calor aquí Y la tarra es muy difícil de respirar Sí, pero es bien que no hay nada más que no hay nada ¿Tengo que hablarle a cada uno? Ah, no he pisado aquí No hay que... Hay que conseguir un cincel, ven aquí, ven aquí Atrás, 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 atrás Ven ahí, sigue esta, sigue esta Ven aquí al lado Agarra esa cosa Se puede romper, eh El palo Eso hay que hacer Hey guard, guard Mi broma se rompió Bueno, no te quedes ahí, haz una nueva Ok Eso hay que hacer Eh, es... Creo que es medio cojo, o sea, ¿por qué no se va a quitar el torso Más pequeño y luego poner el más largo? Sí Más fácil, tan fácil Mi broma se rompió Mi broma se rompió Estás aquí Bien Es complicado El cincel tengo que conseguir, eh ¡Eso es! El cincel ¿No va a poder romper ese? No Ahí tengo que ir contigo, ¿no? No sé No sé Ah no, no creo que no De mi todavía sigue diciendo Consigo un cincel A ver ¿Ves? Sí ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ah ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Esa guarda más ciego que donan este premio Ahora ¿Por qué? Ya están que seguir siendo el campeón Bien Tengo que volver Muy bien ¿Hay guardia o no hay guardia? No sé, pero... Haz lo que tengas cosas Distréelo Me has vendido, Diego No te he vendido, justo cuando le iba a dar a... Le he dado a la... A la culpa para darle a... Ya sabes He quedado A la culpa para darle a un Philp Mira, no ser un guardia de prisión casi como ser en prisión Quiero decir, tú estás aquí siempre con nosotros ¿Estás siendo un tonto? Vamos, hombre, estoy tratando de hacer una conversación aquí ¿Y quién dijo que quería? Bien, bien, te dejaré solo Y tú mejor encontrar un camino de vuelta Ahí, con un ojete este güey Mierda, ¿dónde se abre esto? A ver, a ver qué tengo que hacer Creo que tienes que hacer algo Abrirme la puerta Mira, estoy ahí, mira, mira, mira en pantalla Estoy harto Tengo que hablar con todo el mundo aquí Yo he oído que eres el hombre que sabe cómo encontrar cosas aquí Bueno, depende de lo que quieres Me too ¿Qué? ¿Un jugador de registro? ¿Puedes ayudar con eso? Lo siento, pero yo soy el único lugar donde los jugadores de registro Un punto amarillo en la puerta Sí, pero no funciona, mira Tú tienes que abrirme desde afuera Creo que vas a encontrar una manera de atacar a algún momento Ah Espero que haya algo más en ese momento ¿Puedes hablarle? Disculpe, es mi primer día de hacer esto ¿Cómo es que estás repitiendo los diálogos? Creo que no es obligatorio No, 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 no Just need to give Fred the tool now No, 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 no Hey, Leo ¿Qué es lo que te ha hecho? Yo tengo algo especial para ti Espero que te guste Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Aquí hay hay un jugo Hay un jugo Hay un jugo Hay un jugo Puedo Adiós, me estoy distrayendo ¿Qué? Dame, dame, dame Estoy distrayendo Estoy riego ¿Puedo hacer algunos xR sheets? No No Eso no va a pasar Ah Pero el inodoro estaba ahí destapado, no es que me tardé mucho, no sabía que hacer con las teclas, ya ahora si así rápido Apara, apara, apara Si, si, si Dale dale dale, cancela, 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 cancela... Oh no, se puede cancelar esta cosa, ah no, si se puede Ah yeah, entonces dos tornillos si cancelo, entonces yeah Es que tengo que mantener Hola Jimmy Hola Jimmy Hola Jimmy Yeah, go to sleep No da, no da, si estoy atornillando no can, no cancela A eso se atornilla uno entonces, tiene que cancelar Si, si Ah, que... Jimmy estamos escapando de Chanchocoro ¿Y cuánto más de juego falta? No se, si, 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 si Bueno, son una hora creo que ya, pero... No, 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 ni una hora vamos, eh ¿Cuánto vuelven tus streamers ahora? 50 minutos Ah, sí, casi una hora que llegue a ver ¿Qué está haciendo? Stop busting la bola, man No hago nada ¿Qué es eso del regalo que nos dan a los estudiantes en la cata? ¿Nos dan regalo? ¿Nos dan regalo? En su Instagram dice, ya puedes pasar por tus regalos ¿No será la agenda y su bolsita de cacolada o algo? En Instagram está En donde está el regalo No, 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 viene Paco, ¿no? No, 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 tú dale, tú dale, tú dale Sí, sí, sí viene, no, 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 es que dura harto, dura harto esa hueá Ahora sí está bien, ahora sí está bien Paco Ahora sí viene a tu Paco No, 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 eh Nah pude No era que no lo detenga Entra coche No,�� no Que muestras El regalo ¿Qué les van a regalar? Por favor, no hay que ser una empanada Ya puedes recoger Ya puedes pasar por tu regalo Te invitamos a recoger Chucha, ¿qué miras, guardia? ¿Qué miras? Podría ir el... Vamos el jueves, Jimmy Dale, dale, dale No No, no, no No lo hagas, no lo hagas No lo hagas, te digo Ya listo Uy, ahora sí No, no te he visto, no te he visto Dale, dale, dale Tengo que hacerlo a lo indio No confies en comunistas, suco No lo distraigues, no lo distraigues No lo distraigues Que pase, que pase nomás No le hace un iPhone A la madre, ¿te se acordaron? Me no tengo sueño Me interesa Ya Dale, dale, dale Oye, sí, ¿verdad? En la carta y ahorita todos los de... Dale Nuestros compañeros Dale, como pajero, como pajero No, 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 no,ningen Algrama No he dejado Vale Dale Sincero Vincent Andá Ahí está Que pasó un h en Tik Tok No, no, no Pase el name Mierda, no, mierda No, he fijado Pase el name Hay guardia, a ver Fíjate, fíjate si hay guardia Dame, dame, dame No, hay guardia, está viniendo el guardia No te lo puedo dar si nos va a ver No, no, para puter Unos giramos, unos pico Yo pensaba que esta huevada de jueva de que no me haga el anuncio de la playfade Hasta ellos iba a le hiciera un meme Echa amigos del otro lado ¿Dónde está? Y como tienes que hacer Las tuercas como si fuera el Budokai ¿Cuál? O sea, va a venir un tipo Te da tiempo a otro tornillo, creo ¿Cómo le tengo que hacer? Eh, A A, S, D, W, A, S, D, W A, S, D, W, así Como haciendo un círculo, digamos Como batiendo un tu tacita de té Pero con las teclas ¿Qué te vas a dormir? Sí, señor Voy a tomar una liga Escúchame a los de otro lado Si, si no puedo wachar No sé si es Ahí está No sé si es A ver Ya, dale rápido Rufo, rápido Rufo, rápido Rufo, Rufo A otro lado, rápido Está viniendo, está viniendo No hagas, no hagas, no hagas No hagas, no hagas No hagas, no hagas No hagas, no hagas ¿Qué estás haciendo esto de tarde? ¿Qué estás haciendo esto de tarde? Stop busting my balls, man No hagas nada Jimmy, let el manga de Boku No quiero Dale, Dolores Si Creo que lo voy a hacer, pero... Dale, son cortitos los episodios Tengo que acabar el Versed, choc Son cortitos Pero que tengo que acabar el Versed Para el otro lado Tenía unificante Pata Madena No, no, no Creo que un tornillo Lo más te alcanza, creo De hecho, ustedes le dan No No, no, no tiene final No Además El motivo por el cual No me gusta Tokio Revengers demasiado Y ver ser que es el mismo Me deprime mucho Está muy sad Man Bueno Esto sí me he de usar Tokio Revengers En el manga Sí, es como O sea, como Tokio Revengers No sé Dime chimis Pero un poco Me genera un poquito De ansiedad Leerlo, verlo Que no vienen de ese lado Carajo Que no vienen De ese lado Sí vienen No vienen Nunca Tú te viste ya el final De Tokio Revengers, Jimmy Tenía que Había que ver El sábado El anterior sábado Pero Es que hubo cambio de acción Y no le dijimos al Diego Qué desgraciados Fimos ¿Han visto a Carlos? No No, no, bien No, no, bien Ya, yo ya Ya había visto igual Cuando salían de misión Ahora sí, ahora sí Pica, pica, pica Rápido, rápido Anda, pica ¿Cómo se vio? ¿Qué salió ese sábado? Anda a picar, Diego No es que no podíamos ver Que no iba a ver Con ustedes El El final Así que directo Me lo vi en la mañanita ¿Has visto con el Tokio Revengers? Sí, ya me vi el final Sí, ¿qué te parece? Sí, sí Oye, que lo dejen como Oye, que lo dejen igual que Shingeki no Kyojin ¿Cuáles son tus predicciones para ver qué sucede después? Yo solo entreba que vean mi nuevo nombre Que terminen de ver los demás y ahí ya te digo ¿Hay otro guardia? Debe ser como aquí Debe ser como esto hasta ahora Debe ser como esto hasta ahora Debe ser como este El último compilador que se ve el delmán Esto ya está bien sábado Ahorita vuelvo Se van a poner Spoiler a los gente Ya, dale, pica, 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 pica No, este guardia ahorita se va a volver Ya va a ver Bueno, y ahora sí, ahora sí Rápido, rápido, pica, pica Pica, pica Lo había nos destornillado, no puede ser Escapando de chonchocor Estamos teniendo sexo Algún pedazo Están jugando un juego cooperativo Porque son gemelitos Pero que están jugando, en qué juego se pica Que no sea Minecraft Weyout, esperemos Que culo, Simulex Estamos jugando Weyout Como no se nos consigue Del Game Pass a 55 centavos De agro El Game Pass, el de Xbox Sí El de Xbox, por favor Pobre, no puede ser Siempre sí un poco El Game Pass Para si te ven la beca Quieres decir que tienes Game Pass Vamos a ir a la beca Vamos a ir a la beca Vamos a ir a la beca Van a venir los de la beca Ponte lo más humilde posible Game Pass Los de la beca Es verdad, bro No puede haber dos dioses de sexo Ojo de este Tienes que ir 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 Cambia, ya se te ha dicho Carajo El gringo Wow, tu casa es de ladrillo Debe ser millonaria Ahora solo hay uno Tratada Vamos a ir a la beca